La antigua ciudad vietnamita de Hoi An albegará un festival de linternas con una serie de actividades que incluyen elaboración de linternas, presentaciones artísticas, una noche de río Hoi y guirnadas de flores flotantes para dar la bienvenida al año nuevo. El festival se efectuará de 24 de diciembre a 15 de febrero de año venidero, como un concurso de fabricación de linterna de Hoi An, arreglos artísticos y decoraciones de farón en las calles y en los destinos turísticos para honrar la artesanía tradicional de esta ciudad antigua. Después de una pausa durante un largo tiempo debido al COVID-19 en el espectáculo artístico, Memoria sobre Hoi An se volverá a organizar para dar la bienvenida a los turistas los fines de semana a partir del 18 de diciembre venidero. En septiembre pasado, Hoi An fue elegida entre las 15 mejores urbes de Asia en los Premios Mundiales 2021 de la revista de viajes estadounidense Travel Laser. La ciudad antigua de Hoi An, un puerto comercial internacional bullicioso en el siglo XV, fue reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. ...